En el presente vídeo explicamos cómo evaluar si una función es creciente o decreciente a partir de su gráfica y analíticamente. Tenemos el eje x, la función crece hasta llegar a un máximo, el punto a. Evaluamos la función en el intervalo abierto en menos infinito abierto en a. Como se observa, la función es creciente. La función decrece hasta llegar a un mínimo, el punto b. La función en el intervalo abierto en a, abierto en b, es decreciente. La función crece. La función en el intervalo abierto en b hasta el más infinito abierto es creciente. Hemos evaluado a partir de la gráfica. Ahora vamos a evaluar analíticamente. En el intervalo abierto en menos infinito abierto en a, encontramos infinitas tangentes. Tenemos una, su inclinación es hacia la derecha, otra tangente. Como la recta tangente tiene inclinación hacia la derecha, su pendiente es positiva. Como la derivada es pendiente, entonces derivada de f de x debe ser un número positivo para afirmar que f es creciente. Ahora evaluamos a la función en el intervalo abierto en a, abierto en b. Tenemos una recta tangente. Esta recta tangente tiene inclinación hacia la izquierda. Otra recta tangente, inclinación hacia la izquierda. Por tanto, su pendiente es negativa. Entonces afirmamos que la derivada de f de x debe ser un número negativo. Evaluamos a la función en el intervalo abierto en b hasta el más infinito abierto. Tenemos una recta tangente en el intervalo abierto en el intervalo abierto en el intervalo abierto en el intervalo abierto de f de x. Por tanto, la derivada de f de x debe ser un número positivo. Ejemplo, f de x es igual a x al cubo menos 6x al cuadrado más 9x más 1. Tenemos a la función en el plano cartesiano. Tiene un máximo en el punto de coordenadas 1,5. Ahora vamos a evaluar a la función en el intervalo abierto en menos infinito abierto en 1. Como se observa, la función f es creciente. La función tiene un mínimo en el punto de coordenadas 3,1. Evaluamos a la función en el intervalo abierto en 1, abierto en 3. Como se observa, la función es decreciente. f es decreciente. Ahora vamos a evaluar analíticamente. Calculamos la primera derivada. Derivada de x al cubo, 3x al cuadrado. de menos 6x al cuadrado menos 12x. Derivada de 9x más 9. Derivada de 1 es 0, que ya nos escribe. Ahora vamos a evaluar a la función en el intervalo abierto en menos infinito y abierto en 1. x puede tomar infinitos valores. Elegimos cuando x es igual a 0. Reemplazamos en la primera derivada, 3 por 0 al cuadrado menos 12 por 0 más 9. Operando, aquí nos da 0, aquí también nos da 0, nos queda 9. Como 9 es positivo, concluimos que f es creciente en el intervalo abierto en menos infinito abierto en 1. Ahora evaluamos a la función en el intervalo abierto en 1, abierto en 3. Vamos a considerar cuando x es igual a 2. Reemplazamos en la primera derivada, 3 por 2 al cuadrado menos 12 por 2 más 9. Operando, 2 al cuadrado es 4. 4 por 3 es 12. Menos 12 por 2 menos 24. 12 más 9 nos da 21 menos 24. 21 menos 24 menos 3. Como el resultado es negativo, concluimos que f es decreciente. Ahora evaluamos a la función en el intervalo abierto en el intervalo. Abierto en 3, abierto en más infinito. Consideramos cuando x es igual a 4. Reemplazamos, 3 por 4 al cuadrado menos 12 por 4 más 9. Operando, 4 al cuadrado 16 por 3, 48. 48 menos 48. Menos 12 por 4 menos 48. 48 menos 48 nos da 0. Nos queda 9. Como 9 es un número positivo, concluimos que f es creciente. Suscríbase a mi canal. Haz clic en la campanita para que recibas notificaciones cuando suba otro vídeo. Haz clic en me gusta, comenta y comparte.